Si mano solo ponga te pa' que tu aprendas Digo como receta Que te digo a ti Que yo me pedí con tanta cosa que yo tengo pa' decir Si no me duele Que te digo a ti Que yo me pedí con tanta cosa que yo tengo pa' decir Si no me duele Sabes que tengo el mundo, solo que tu Me voy a tener un tema que el momento no va a parar, no va a acabar No, 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 que por fallar Yo soy el nombre igual pa' que te enteres con la misma tracera Esto es mi persona hoy Toma lo que te doy Yo doy gasolina a aquel que pesa en la base Pa' que relaje, el sapo está en la cima y no hay quien baje Que alguien quiere que yo te raje Que te digo a ti Que yo me pedí con tanta cosa que yo tengo pa' decir Si no me duele Que te digo a ti Que yo me pedí con tanta cosa que yo tengo pa' decir Si no me duele Que viva la suerte, que muera la mala intención Que cam Baile Yo te digo a ti, te lo he pedido, malta cosa que yo tengo para decir Si lo me duele Yo te digo a ti, te lo he pedido, malta cosa que yo tengo para decir Si lo me duele Orisha pitbull, what y'all wanna do, we don't give a fuck Who we running through, us give up, you must be crazy baby Becoming like kilos of coke in the eighties No ifs, ands, buts, amabes Cock, glocks, shoot, blaze them They count as who raised them Tú crees que yo voy a parar, estás equivocado, yo no paro, yo sigo, sigo Orisha pitbull, ay que lío, lío, despierto viviendo el sueño, mira Dale pa' allá, si no te gusta lo que estamos haciendo, a mí que me importa pa' na', dale pa' allá Nosotros vamos a luchar hasta el fin y yo quiero más, más y más Nosotros somos como el tiempo, no paramos para nada ni nadie Toca la familia y te quito el aire, mira compadre, déjala alarte Perro que larga no muerde, como dice mi abuela Latino hasta la muerte, dale yegua Perro que larga no muerde, como dice mi abuela Latino hasta la muerte, dale yegua ¿Cómo? Te digo a ti, que yo repetí con tanta cosa que yo tengo pa' decir Si no me duele, que me duele